Bienvenidos a la Liga d'Aires. Cada vez queda menos para que veamos a nuestros jugadores, a los 20 convocados por Zinedine Zidane, salir de esta residencia del primer equipo para poner rumbo al estadio Alfredo Di Stefano. El Imato de Pilatas ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, el rey de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!